Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Daque aquí en Magic Arena y hoy os traigo un vídeo de una cosa que para mí me hace mucha ilusión y es el nuevo spoiler de Magic 21 que viene muy fuerte y con cartas de hace años de mi época buena de las Magic, me acuerdo yo que era un criajo y además con cartas muy fuertes en la nueva colección y tengo preparado esto para que lo veáis y seguramente lo divida en dos partes pero ya sabéis, dejad un buen like y suscribíos, dadle a la campanita y todo el rollo y así vendrá la segunda parte y todo lo demás y sobre todo os tengo preparado unos detalles con primero el spoiler en general y luego poquito a poquito para ir comentando X cartas que yo he separado en específico que no son ni raras ni míticas sino cartas que se merecen una mención especial por lo que significan así que nada, ya sabéis, dentro intro pues bueno, estoy aquí en la página de Mythic Spoiler que os la recomiendo, es una página que aunque no es de las primeras que likean sino que cuando ya salen los spoilers oficiales los ordenan todo, es muy visual puedes ver, de momento vemos que en Core 21, como veis aquí arriba, 92 de 233 o sea que aún falta un poco de la colección ya sabemos que la colección base siempre lleva este número luego las ampliaciones son 156 pero de momento 233 para aquí y lo miramos por colores, ¿vale? aunque se puede poner por el número que es más recomendable en un principio porque así vemos las cartas que aún faltan en la colección como vemos aquí, tiene pinta de que faltan 4 incoloras del ciclo de Ujin Barry, 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 Van Slayer, Angel, ok estos son los grilletes, los grilletes de Fe esto era una carta que hace años era buenísima ahora, pero claro, eso de que entre y ganas 4 vidas y quitas las habilidades y todo luego, el primer bicho robo eficiente como para tags de modem, de lo que quieras tiene lifelink, baja por 4 vínculo vital, acordaos que gana vidas cuando pega entonces si te atacan, tú ganarás 2 vidas a menos que dañen primero y te maten el bicho eso, cosas 2x1 al fin y al cabo cuando un oponente ataca con una o más criaturas no, 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 no si te atacan con criaturas, si 2 o más te están atacando a ti o a un plan es igual que robas que ya está eficiente pensando que esto te va a dar 2 vidas a menos que sea un 5-5 eso cuando un oponente castea su segundo hechizo cada turno robas carta increíble luego ya sabéis el tema de los perros se han acabado los Hound el sistema Hound ha dejado de funcionar ya en la Magic ahora todos son Docks y aquí tenéis un Lord que da a los demás más uno más uno pero cuando ataca previene el daño que se le fuera a hacer a los perros que fuera de combate, por eso luego vuelve el Revitalizar que es una carta que tengo aquí arriba bueno, ya veis que la nueva colección aún falta en G.Sky Elder que la tengo también por aquí arriba un bicho prowess un bicho prowess ha vuelto el prowess luego Rewind una carta que se merece mención especial que es común pero la han sacado infrecuente ya en muchas colecciones de Magic luego esta carta también se merece una mención especial aunque sea infrecuente ojalá la hubieran hecho común pero Lluvia de Revelación robas 3 y luego descartas una carta creo que por 4 es la única carta del juego que te hace descartar 3 cartas y esto con Riel te hace encima robar 4 por 4 es una carta muy buena esto se merece el de esto una mencióncita luego tenemos esto sí de Thrut que está bien porque tiene combo con el ultimato un emergente porque esto hace mira las 3 primeras luego pones eso una en tu mano y el resto en la parte inferior en cualquier orden eso está bien ya es mejor que un anticipar que te lo pone random es un anticipar pero si no lo has jugado esto desde la mano o sea si lo has jugado desde el cementerio si lo has jugado desde el exilio si lo has jugado desde un una carta como escaparlas de estas como Emergen Ultimatum entonces te pones 3 o sea por 2 robas 3 si lo juegas con un ultimatum emergente que te dice escoge 3 cartas de nombres distintos se robará 3 cartas se robará 3 cartas por 2 bueno ya gratis encima increíble buenísimo luego más bichos prowess y este encima cuando entra en juego te devuelve un insta no un sorcery está muy suculento la verdad un bicho que tiene hexproof así por la cara y cuando ataca scry el super teferi nuevo que tiene las habilidades que las puedes alzar por turno o sea que cada turno puedes robar cartas y luego descartar que además puedes sacar phase out que ya sabéis la mecánica nueva que funcionó algo raro y el menos 10 que tú piensas que si jugabas en codander te das una rondita con una carta en plan no te pueden atacar con una ghostly prison empiezas no te pueden atacar y haces más uno más uno más uno más uno cinco jugadores y es un 10 y te tomas dos turnos extra con alguna tontilla de proliferar y no sé qué bueno bueno está interesante luego si fueras a robar en vez de eso robas dos es la primera holding mine que solo afecta a un jugador es la primera y vale cuatro le falta es legendaria sí pero bueno aquí hay cositas más mileo cartas de mil esto es una semada mira aquí hay el demonic embrace que tú si te encontras un demonio pagas tres vidas y puedes jugarlo desde el cementerio pagando su coste obviamente luego eliminate que es una carta que se merece mención especial la tengo aquí porque es un smutzer de mi época o sea no se me acuerdo como se llamaba cortar la garganta o algo así destroy tres de criaturas planes walker convert manacost trior les o sea por dos te cargas un oko te lo cargas ¿sabes? a ver si lo ponen otra vez estaría guapo poder jugar oko con emry y tal grim tutor carta de 100 pavos tío una carta de 100 pavos que han reeditado o sea esto no estaba desde antiquities o desde quarta edición no me acuerdo yo desde quinta creo desde quinta desde quinta que no lo vuelven a reeditar creo eh de five edición creo eh que yo no lo tengo seguro quizás desde cuarta busca en tu biblioteca una carta ponla en tu mano barajas la biblioteca robas tres cartas óptimo o sea por tres y tres vidas hago lo que quiero la nueva liliana esto que no está mal que pone más uno más uno por cada vez que muere la criatura equipada y tiene un contador ya bueno no a ver es un artefacto negro ya está bien ¿sabes? lo puedes buscar por car deja un fuego sultai y está bien menos dos menos dos a todas las criaturas del oponente cuando entro o sea es como una masacre guild pero que limpia de menos dos menos dos y encima por cada bicho que muere de su oponente pero no de esta habilidad sino forever and ever ese oponente pierde dos vidas tío es que es una locura tío necromancia esta carta tiene combo esta carta tiene combo y os la voy a explicar y seguramente traigamos un mazo con esto que es escoge una carta otra de la de un nombre básico de tierra busca en lo pone en grave y arján al librar y for any number of cards y las exilias baraja a su biblioteca y crea dos dos zombies creatur por cada carta exiliada de esta manera vale pues tu puedes vaciarle la mano sin que ponga token con la la sacerdotisa blanca que también sale en esta en esta colección es una locura virtud de avis que esta tan mazo también tiene combo con tormenta de storm tu dices tarjet player roba cartas igual a la mitad de cartas en su biblioteca y pierde la mitad de sus vidas redondeado hacia arriba cada vez vale entonces si tu lo copias varias veces como redondea hacia arriba se muere este pestilengis me gusta bastante menos dos menos dos a todas las criaturas por tres pim pam rápido pero además puedes quitar dos contadores de lealtad de cada plan de walker una o la otra luego rites de la villa esto me gusta mucho como coste sacrifica estas criaturas robas dos por uno robas dos beaton no bicho ya todos los conocéis sino cuando alguien pierde vida cuando alguien gana vida cuando tu ganas vida el otro pierde vida esta increíble este ballhound me gusta mucho cuando ataca las otras criaturas que controles obtienen más uno más cero hasta el final de turno es un bushwalker si lo pensáis un poco no es los demás perros y además es elemental o sea esto se va a jugar en temor elemental es ballhound porque más uno más cero cuando entra pim pam te arroyo ¿sabes? está buena está buena el perro elemental me gusta esto dubling vision es como dubling season pero cuando juegas el primer instantáneo sorcery cada turno se hace optar en tu turno gain revitalizar en mi turno y me gano bueno es que increíble luego este bicho que me está dando ganas de pensar si jugarlo en la temor en la temor en la temor emri o algo así que es no puede atacar a menos que tienes cuatro o más artefactos pero si puede descender y es un 5 cuadro vuela por 3 hace al final de tu paso final crea un tesoro por cada ficha ahí por cada criatura no ficha que ha muerto este turno ¿qué significa eso? si lo pensáis un poco ¿qué significa eso? eso significa que si tú llevas un montón de chispitas y tal y además esto ataca pones mana o sea es un urza es el urza de estándar porque es un 5-4 vuela solo lo matas con un lava coil para cualquier cosa mata cualquier cosa se carga cosas con face strike se carga talia se carga torbrand se mata el torbrand pero además al final no sé si tendría que estar en juego la habilidad es pasiva yo creo que debe estar en juego bueno es increíble me parece increíble la verdad el bicho este que es como fuerza igual a los sorceries y instants en tu juego arrolla cuando entra en juego puedes descartar 2 luego hasta 2 y robas 2 eso es lo increíble de esta carta me gusta azusa esto es un una chetada chicos esto es una chetada azusa por 3 puedes jugar 2 tierras adicionales cada uno de tus turnos y tú haces turno 1 reach o sea greisier arboreal greisier turno 2 azusa me bajo 2 tierras más 2 tierras más y con esas 2 tierras más piénsalo haces gracier te bajas la mano ya no tienes mano turno siguiente golos turno siguiente solemn simulacrum que es lo que viene ahora lo importante lo que va a ganar este mazo el mazo de turboalance con azusa el wavefare la adriad el caga el caga tierras el simulacro solemne fear en paz el buscatitanes le llamaban a este bicho una locura luego este bicho el elder también me parece muy interesante vigilancia alcance arrolla 6-6 por 5 ya tiene balú crea un 3-3 bestia ganas 3 vidas robas cartas eso cuando ataca o bloquea pero este bicho este bicho que es esto también es un hurto si os fijáis o una uce vigilancia rage trample es que además no se gira al atacar este bicho es la revolution le pegas con haste te caga un 3-3 ganas 3 vidas robas cartas es perfecto para el tempo este bicho es pum lo bajo peligro no lo encuentra decirse en paz pero chame esto es una locura es mejor que un carnage tyrant se carga los carnage tyrant te deja residuo porque cuando bloquea también además tiene vigilancia tú lo entras con haste son 2-3-3 por turno si te quieren atacar 2 cartas por turno 6 vidas por turno este bicho es increíble pero increíble de verdad es el titán verde te digo turbo titán a bajar esto turno 4 y has ganado este elfo de Yannovar me parece muy el visionario de Yannovar robas carta y además da mana por 3-1-2-2 que encima no es un 3-1 un 2-1 ni nada de eso esta es una carta de las que se merece mención especial la Adriada de Kiron de Kirion cuando juegas una cosa que no sea verde le pones un contador típica carta que llevaba un montón de tricolor aquí se podría hacer en realidad este primal que no sé por qué la han puesto dorado esto tenía que ser infrecuente supongo pero más x más x y lucha contra un bicho está interesante al final es más 1 por 2 más 1 más 1 y lucha es un run through está bien este bicho que es infrecuente que si un oponente ha ganado 3 vidas o más este turno o sea si tú has ganado 3 vidas un oponente pierde 3 vidas al final del turno además es un 1-4 vuela no está nada mal esto lo tenía de mención especial añade 5 y puedes pagar lo que sea el mana como si fuera de cualquier color o sea que vuelve el mana incoloro que no el genérico que eso hay que tenerlo en cuenta luego 5 y lo giras robas carta al color de cada permanente que controlas y dices wow porque agrega 5 entonces si lo enderezo gratis con un corredor o con un al final del turno enderezo un artefacto me robo una carta está interesante este me parece buenísimo el mage mind o sea lo giras y ya haces cry bien vamos bien podría bajar por 1 si pones un page counter y robas cuando hay 4 o más page counter lo exilias pero si lo haces ganas 4 vidas que quiere decir que lo puedes exiliar o es obligado exiliarlo o si lo sacas y lo pierdes y no lo exilias no ganas las 4 vidas porque lo sacrificas no sé qué decir la nueva masticora y protección contra planes walkers pega daños a los planes walkers la limpia planes walkers y obtiene indestructible o sea es una locura cripta de tormod esto va a salvar la vida en las barajas de emry o sea turno 0 tormod script gilded goose pass emry uro etc etc con el moxamber estoy diciéndome que va a salvar mucho esto y te va a poder permitir llevar los explosivos la ratchet clan en historic radian fountain preciosa tierra dos viditas cuando entran en juego luego me subo cositas tal juego cartas del cementerio el combo con el ghost quarter está interesante está interesante son dos vidas para los mazos de control genial vale ahora voy a enseñar las cartillas que tenía aquí preparadas el rewind contrarresta y hace endereza cuatro tierras que esto pensadlo bien a ver es cualquier hechizo que la mayoría de counters en standard valen tres este vale cuatro solo uno más que dices ya entra tarde ya pero es gratis es gratis luego bajas algo de cuatro bajas algo de cuatro es que solo hay mana drain que de mana o plus camture ¿entendéis? es que el otro tienes que hacer esto es buenísimo este counter es el counter que le faltaba realmente a una blue white control como mínimo con las disputas encima se llevan super bien porque cuelas el rewind vale lo mismo que que yo que sé que una snake se come un pierce se come un negate se come muchas cosas pero si resuelve es muy fuerte es muy fuerte este que te deja luego hacer que que las tiers sean más buenas para luego robar tres y descartarte un birzo meletis esto es muy bueno no llega a la altura quizás del counter que te da tres vidas porque pero claro es que es muy bueno esto es que estos se van a jugar de tres en tres cultivar esto se merece mención especial porque esto te da oh y le van a sacar skin no me digas que le sacaban skin al uff que buena es que buscas dos básicas una la pones en mano girada una la pones en juego girada y la otra la pones en mano esto hacía tiempo que no salía o sea tienes que hacer el croissant pagando el kicker no sé qué o kodama rech por ejemplo un kodama rech sí es lo mismo es un cultivar ¿sabes? pero es que no hay nada más que haga esto esto es buenísimo porque lo demás que te busca cuatro tierras es en turno dos tierras son en turno cuatro que sí te las ponen en juego pero ya es en turno cuatro esto puedes hacer me las pongo en la mano y con azusa me la bajo extra con la adriada me la bajo extra con el wayfarer me la bajo extra así que se van a jugar de cuatro en cuatro eso está claro de cuatro en cuatro y más básicas con golos para jugar cosas esto es buenísimo sin duda y encima es que te la ponen en juego por tres es una locura y la otra te la pone en mano que es mejor aún que si tienes el encantamiento de que las tierras tienen ciclo de historic pues vas a saber esto es increíble por dos un uno dos que se engorda cuando juegas cosas escúchame burn con azul encima cuando juegas algo creo que es cuando ah no cuando ella hace daño puedes robar carta y luego descartar no descartar y luego robar es que no hay muchas cartas que hagan eso y esto tiene pro si es un uno dos por dos podría ser por uno sí pero que menos mal que no es el monje blanco sabes que puede que salga yo lo estoy pensando esto es buenísimo esto es buenísimo y con el marco nuevo que mira como pasa el degradado por encima de los costes pones un contador más uno más uno en cada criatura que controlas pero esto pero esto ¿qué es? ¿esto qué es? es una locura por dos por dos por dos es que la finitiva será asqueroso que no hay nada que haga eso pones un contador en hasta dos criaturas turno dos ornitoptero uno tres se lo pones al druida verde o sea green white turno dos me pongo un contador agrego tres y hago cualquier locura me bajo la zusa y me bajo dos cartas hostia green white tío una locura más uno más uno y es sorcery es que es una locura esto es una locura esto es buenísimo feed en pad que ya decimos entra al juego buscas un bicho coste seis o más pam y encima elfo es una locura para el finisher de elfos es una locura pero no solo eso es que esto ya existía de hace años creo mira o sea es que era una carta antigua que yo tengo entendido era común antes pero este fear en paz es una puta locura tío mira como foil vale una pasta porque encuentra un racculls tío encuentra un amox es que en historic va a ser durísimo eliminar adiós teferi por dos pero además adiós anax por dos descarado 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 esto el nuevo smother increíble esto es increíble es que no lo pensáis vale menos que un que un murder or rider es mejor que un hairless act esto es increíble bueno quizás no es mejor que el hairless act pero si se complementa ¿sabes? pero es que esto te mata un dinosaurio tío es increíble lo otro también al fin y al cabo bueno el visionario ya lo hemos comentado revitalizar vuelve el revitalizar y los que tenemos la skin del revitalizar que rico ese magic 21 que le da punto al control al full control en el revitalizar ¿te te imaginas que te juegan una ban que lleve revitalize un growth spiral optar y yo que sé algún bicho de mierda tío imagínate que se lleva a volrax y empiezan volrax a revitalizar lutri no sé tío uh hostia la skin de luguin madre mía increíble o sea bueno especial mention ugin de spirit dragon tío quien ha jugado ugin alguna vez en su vida dices que baja por un millón es que exilia cualquier permanente coste x o menos y entra con 7 contadores ¿tú sabes lo que es esto? o sea se van a jugar barajas tipo urza tío es increíble voy a poder jugar mi emri uro uf mi carta favorita de todas las colecciones de todos los tiempos o sea yo empecé a jugar competitivo así contra ya no contra los colegas sino entiende y tal jugando esta carta no os lo miento o sea esto es la mierda que salió la copia del simulacro solemne encima se parece este no pero este se parece al anterior que es un tío así como frankenstein cuando entra en juego buscas en tu biblioteca una tierra básica y la pones en juego girada ya estábamos hablando de que todos los buscatierras eran por 4 que el cultivar es mejor porque te pone una en juego y una en mano pero esto tiene patas quiere decir que es un 2-2 y que cuando muere te da carta sin duda mi carta favorita vamos mi carta favorita de la edición sin maldita duda ¿sabes? esto es increíble para mi es increíble que vuelva esta carta encima artefacto es una locura porque es un blocker que si o si te da ventaja de cartas mira a ver la gente voy a comprar es que esto esto es buenísimo esto es buenísimo de verdad lo digo estoy feliz porque voy a poder jugar en ría simulacro esto no está mal ya lo hemos comentado a ver veo raro eso de que ganen las 4 vidas y que encima lo exilias que no te lo dejas jugar con Emry no puedes mover los contadores la manticore está bien además no se va a comer el ujin se puede petar el ujin ajeno esto es que agrega 5 y puedes pagar de cualquier color ¿sabes? es como si fuera tan curioso esto que guay datormod datormod esto es un puntazo para los mazos de Emry turno 2 que es increíble pero puedes llevar 3 de main o 2 un ornitoptero para tener blocker o llevar serpent mejor stonecall serpent pero es que esto queda en campo entonces te renta más llevar 3 de estas o 4 de estas llevar el combo de underworld dreams eso estaría guapo con esto nos permiten jugar underworld dreams porque tendríamos 4 stone coils que van al cementerio esto que también va al cementerio y y y y que más tienen coste cero y los amber que haciendo el truco también jugando varios también van al cementerio pero claro esto es mejor porque además fastidia el combo del otro madre mía se van a ver 4 en 4 con emry underworld dreams casa y alguna tontería más todo lo que valga cero para adentro diligent excavator y sin ketis se va a jugar muchísimo ese mazo la soul guide es buena sí pero es que te cuesta 2 robar carta diría que es el que por 1 meteorito esto me enciende especial es un poco troll cuando entra al juego 2 daños un home of the force que dice un poco flojo pero luego da como manada de cualquier color la virtualmente vale 4 ¿no? y es un 2 por 1 parece una mierda ¿sabes? pero no no lo es tanto ¿sabes? no hay cartas que hagan eso si os fijáis a classic a classic bad gun returns un mazo de meteoritos imagínate llorion meteoritos sería durísimo no me lo puedo ni creer vuelve el phablet esto sí que se deja así vuelve el phablet y eso es buenísimo que en magic 21 salga el phablet está guapísimo bajará un poco el precio de esta tierra está durísima vuelven los templos interesante vuelven los templos no marchan los templos con las tree lands que podrán seguir jugando radiant fountain importante esto ya estamos al final del vídeo y grim tutor carta de 80 a 100 euros maldita locura ¿sabes? maldita locura new toy for dredge so happy to see this car replying un tutor que no rompe el banco dice al menos será de 15 o 20 euros no será de 100 pues sí chicos pues nada ya sabéis esto ha sido todo esto ha sido maestra que en magic arena ya sabéis si os ha gustado el spoiler magic 21 100% real no fake dejadle un buen like suscribios si no estáis y dadle a la campanita y por aquí abajo tendréis el link del mythic spoiler chao